Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 20, penúltima etapa del Giro Italia, etapón, etapón gigante. A ver si somos capaces de culminar este Giro de una buena manera, ¿no? No tenemos a la gente muy bien, la verdad. Ahí están, bueno, podrían estar peor también, tampoco nos vamos a quejar, después de tres semanitas podrían estar peor, pero bueno, a ver qué somos capaces de hacer, a ver si se nos queda buen sabor de boca, después de lo que nos ha pasado con la etapa anterior, espero que esta nos consuela un poquillo. Vamos allá. Venga, allá vamos. El orden, el de siempre. Dani 1, Cobo 2, bueno, Izaguirre 3, Castor Viejo 4, Churruquita 5. Ya vamos a poner al amigo Inchausti con Dani Moreno. Bueno, ya es la penúltima etapa, tampoco, bastante ha tenido, venía, porque por merecérselo se lo hubiera merecido mucho antes. A ver cómo, venga, rápido para arriba, ¿eh, Dani? Nada, esto lo voy a colocar aquí como siempre. Vamos a probarlo con... con Yon, ¿eh? Porque lo mismo conseguimos ahí puntitos para la montaña y todo. Venga, le voy a dar para adelante. Venga, ahí vamos con Yon y Izaguirre a intentar meternos en la escapada. Hemos abierto ahí un poquillo de huequecillo. Perdonadme que le he dado sin querer para adelante cuando he atacado y no me he acordado. Me me ha ido la pista totalmente, lo siento. Venga, a ver si le metemos aquí en la escapadita y pilla esos puntitos de la regularidad para mega sentenciarlo. Y... a ver si pilla puntitos de la montaña. Venga, ese fuercillo, Yon. Qué grande eres, chaval. Vamos, ¿qué le tienes aquí? Siete kilómetros, yo... sí, 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 le pillas de sobra, vamos. Aquí hay que pillar a esta gente y... a tocarnos los huevecillos un rato ahí. Vamos a pillar los puntitos, si podemos. Que espero que sí. Espero que nadie de estos me lo luche. Venga, sigue para adelante, eh. Venga, ahí, que se piensen que vas a hacer el trabajo para todos. Nos enganchamos aquí ahora y a descansar toda la subidita. Cuatro minutos con el pelotón. Atrás ya va la gente justísima. Es que menudo giro, eh. Duro, duro. Venga, grande, Izaguirre. Enorme, chaval. Eres el mejor. Vamos a descansar un poquito. Dos kilómetros y medio para coronar. La verdad es que poca historia en esta subidita, eh. Está la gente, ya que... Aquí no lo prueba nadie. Vamos, van todos destrozaditos, perdidos. Yo creo que este hombre hasta va a bajar tranquilamente a por un milloncito. Eh, vamos. Vamos a ver que hay que llevarse esos puntitos. O sea, John, vamos. Estos van fundidísimos también. Es que menudo recorrido el giro. No tenía prácticamente tapas porque las que eran así un poquito más... Sin tanto repecho eran doscientos y pico kilómetros. Bueno, y es que las había con muchos repechos y doscientos y pico. Bueno, unas palizas que nos hemos metido. Aquí ya van todos con la lengua afuera, vamos. Al principio el giro aquí se dan de... Hostia, por conseguir los puntos. Ya no puede nadie ni con su alma. Pero mira, mira, churruca que está fundidísima llega, eh. Es que no están mal colocados. Si no, probaba con algún ataque desde lejos grande. Lo que pasa es que... Mi chausti... ¿Lo probamos contigo, veniato, o qué? Así nos damos un chompecillo, a ver. Eh, venga, voy a poner mejor a... A Jonathan con Danny. ¿Dónde está Danny? Eh, aquí. Joder, no me da. Y venga, vamos a intentarlo contigo, veniato. Venga, ese esforcillo, chaval, vamos. Vamos, vamos. Un corredor está probando sus posibilidades en solitario. Claro que sí, vamos, veniato. Vamos, esto es todo para abajo ahora. Aquí John va de cine. Bueno, bueno, ya tienes un minutito. A ver si ahora os vais a poner a tirar, tío. Dejarle al hombre, al pobre hombre. Bueno, este aquí a 70 para abajo va bien. ¿Les está recuperando a los delante? Muy poquito, eh. El pelotón parece que no reacciona y el hueco con la escapada continúa aumentando. Le voy a poner a menos ahora, que suba a menos para que no se me funda, que va a ir un buen tramo solo. Venga, tómate ahí un mi 12T. Venga, esto va tranquilito es aquí. El corredor se ha caído en el grupo. Afortunadamente nadie más se ha visto envuelto en la caída. Rafa más ya. Se ha caído. Hostia que se ha metido. Vamos, para arriba John, ahí, tranquilito, a tu ritmito. Si nadie te moleste, tenía que de girasoles. 60. Ah, no, vale. ¿Qué tal vas, tío? Esto lo estoy cerquita, eh. Ya van tirando más fuerte. 65 es poco. Bueno, según esto, tres minutazos. Tampoco es que tire muy fuerte. Esto me se pone a tirar ahora. Tiene 61 en montaña. Vamos, vas, tío. Te subo un poquito. Estos van parados, eh. Yo creo que te puedes unir a ellos tranquilamente. Yo creo que te unes a ellos, pero vamos, sin mucho esfuerzo. Pendientes duras, eh. 9% del nivel. 9,4 por donde está Beñat. 9,7 por donde va esta gente. John va bien. Venga, vete a por un minoncito, John. Ahora está esto tranquilito. Y ahora cuando lleguemos arribita, intenta pillar los puntos otra vez, eh. Vamos, Beñat, vamos, chaval. Y a ver si luego pudiera trabajar y salir un poquito para Beñat. Hacerle ahí un poquito de trabajito. Voy a tener que subirle un poco a este hombre. Tengo que intentar que contacten estos kilometrillos. A ver, a ver, quizá el rey me va sufriendo aquí. Bueno, bueno, vas bien. Es que al final te pones el primero, tío. Vamos, Beñat, tío. Un poquito más, macho. Nada, esto va aquí paradísimo, paradísimo. Aquí están todos con la lengua afuera. Vamos. Nada, ahora aquí que es un poquito más suave. Engánchate a ellos. Venga, tío. Vamos, macho, joder, eh. Normal es que me tengo que poner ahora con este aquí para conseguir los puntos. Bueno, voy a aguantar hasta el último segundo. Y se pone a nevar ahora. Mira, que les tienes ahí, eh. Estos ya los has enganchado, tío. Vamos, un poquito más para arriba. Vamos, y aunque estos puntitos son tuyos. A nosotros le falta nadie ya. Unos corredores con problemas para seguir el ritmo. Grande, John, grande. Venga, saca. Ya estás aquí, ¿no? Venga, de puta madre. Perdón, perdón, perdón. Vecine. Bueno, pues ahora Izaguirre... Venga, ahora le voy a dar para adelante. Izaguirre vas a trabajar para Beñar, ¿vale? Quiero que Beñar tenga alguna posibilidad. Venga, ahí tuve por un minocito y le voy a dar para adelante. Vamos. Venga, tira un poquito para adelante. Vamos a pillar los puntitos. De la regularidad. Que tienen que ser tuyos, tío. Eres enorme, chaval. Vaya cómo has defendido tu mayor. Cómo te la has ganado. Y qué contentos estamos contigo, tío. Espectacular, John Izaguirre. Sí, señor. Venga, ahora a trabajar para... Para Beñar, ¿vale? Aquí alguno se ha quedado, ¿eh? Este ya viene esto. Joder, el Hurtazun, el tío. Se ha metido en todas las escapadas, ¿eh? En todas, todas. Venga, estos de aquí atrás. Aquí ya empieza lo bueno, ¿eh? 50 meta. 50 meta y aquí ya se va a empezar a mover todo el mundo. Eh, Beñar. A ver, me estoy equivocando. A ver. Vosotros aquí va igual, ¿no? Voy a subir un poquito. Hay dos hombres favoritos. Es que queda mucho. Hay que intentar aguantar aquí un poquito. Tenemos ventaja, pero... Venga. Hay que aguantar, hay que aguantar aquí. No sé si poner a Ion a tirar, la verdad. Si pongo a Ion a tirar, en vez de ir protegiendo a Beñar. Que no sé, Beñar este está... Amariconado. Seguro que se ponga a tirar el Ion y lo destroza al tío. Son 10 kilometrillos para arriba, ¿eh? A ver, esto va tranquilito, ¿no? Aquí no se mueve nadie. Aquí no se mueve, vamos. Me irrita. Aquí vamos un montón, ¿eh? 13 tíos. El pobre Tatsun que se ha quedado estará destrozadito. A ver, por aquí va. No, a ver lo que le espera. Sí, sí, pídete una bebidita porque no veas lo que te queda, tío. Este hombre es que ya si le mando no va a poder porque aquí ya está la cosa más seria. Nah, estos tienen que aguantar así como sea. A ver, Beñar te voy a poner el 3 a ti. Lo que pasa es que yo me joder, tío. 8 kilómetros. Que Beñar no es capaz de hacerse todo lo que queda solo ni de Blas. Venga, venga, un poquito para arriba, tío. No os quedéis tan atrás que al final se corta alguno y... A ver, a ver, aquí hay ritmazo, ¿eh? Me gusta es un ya, le ven, por ahí. 6 kilómetros para la meta. O sea, para la meta, para... Para la cima. Sí. 8 minutos y medio de escapada. Es que esto va a ser mucho ritmo, Paisagirre. No me va a aguantar nada, yo creo. Cuando quede 5 kilómetros empiezo a tirar. Es que un poquito menos. No, no se me puede... A ver, a ver, que hay movimiento aquí atrás. No. Alguno de los... Anda, sí, mírale. Bueno. Aquí está la cosa seria. Joder, Cobo, macho, qué mal, ¿no, tío? Atención que... Mikel Scarponi está atacando. A ver, a ver, a ver. Aquí hay movimientos serios, ¿eh? Scarponi... Ahí arriba el nuestro, ¿eh? Que nos hagan la subidita, ¿no? Por lo menos vamos a intentarlo. A Dani le veo bien aguantando de momento, ¿eh? No está sufriendo prácticamente nada. Sí, esto va a mil por hora ya, sí. ¿Cómo lo veis, tío? Para ir para arriba, sí. ¿Crees que podrás aguantar, John? ¿Te bajo un poquito? Joder, a 90, tío. ¿Qué pasaba, no? Mira, que son 4 kilómetros, tío. A ver, a ver, a ver. Que aquí hay movimientos serios. Aquí está atacando... Nada, nosotros seguimos aquí, seguimos aquí. Aguanta, aguanta. Mira, hurtación, el pobre. Mira, Scarponi, joder, qué cabrón. Vamos, John, que estás haciendo un trabajazo, tío. Pero aquí no se queda nadie, ¿eh? Aquí no se queda nadie, macho. Parece que hay orden de dar caza a los escapados y el pelotón está tirando a bloque para reducir la diferencia. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar con el contacto con la escapada. Tú solo para arriba, veñad. Vamos, que ahora te aguante quien pueda. Si vas a 68, tampoco... Me acabo, macho. Un poquito para arriba. A ver. Vamos, vamos, subid para arriba. Eh, John, tío. Dios está quedando. Venga, tú bidoncito. Eh, bidoncito, bidoncito. Y bidoncito. A ver, como... Venga, vais aquí bien, vais aquí bien. Muy bien, chavales. Aquí adelante. Veñad, descansa. Venga, ahora que tire Rita. Ahora hay que hacer todo este... Todo este tramo para abajo que tira alguno de estos espabilados, tronco. Mira, que te he puesto a relevo infinito, joder. Venga. A ver. Vosotros ya quedaos por aquí. Tú también, cómete. Nada, nada, que tiren ellos, claro. Lo que pasa es que aquí... No hay nadie, a ver. Venga, como, vete a por un bidoncito. Que lo necesitamos. Bueno, aquí estamos con los mejores, eh. Y veñad va de booty ahí también. Y yo... Aguantando con esta gente por aquí también. De cine, venga. Está todo partidísimo. Como tiene que ser ahí. Etapa loca. Tenemos a gente en todos los grupitos. A ver, a ver. Joder, hay hueco ahí, eh. Estos tres mamones. Ahí como vamos. Está aquí... Bueno, aquí viene esta gente fuerte. Bien, 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 bien. Ya de estos tres me olvido. Kogbo, Gani y Benyad. Tiene sus metros, eh. Tiene sus posibilidades. Le queda vida, le queda vida. Él puede hacer una gran subida. Por nivel no será. Esta gente... Son inferiores a él. Pasa que los bichos estos vienen por detrás que no vea. Son venta meta, tío. Venga, tira para arriba. Venta meta, eh. Vamos, veñad, eh. Vamos, que tienes que... Dar el do de pecho, tío. Estos no te van a aguantar. Y tú, John... Bah, tú aguanta aquí, tío. Si es que ya bastante has hecho. Claro, que te lleve este hombre hasta donde puedas y ya está. Bueno, a esto les hemos pillado ya casi, eh. Con el trabajo que ha hecho RadioSack... Eh... Mira, ahí va Igor Antón. Venga, venga para arribita un poquito. Venga, no os quedéis ahí, no os quedéis ahí. Vamos para arriba un poquito. ¿Qué tal va a espeñar? Vamos, grande, chaval, vamos. Sigue para arriba. Ahí a tu ritmo. Vamos. Venga, venga, enganchate, Aníbali. Vamos, vamos, Dani. Venga, JJ un poquito, macho. ¿Cómo vamos? Esto es duro, eh. Da igual, tienes que hacerle esfuerzo, tío. Si no, no llegas ni de coño. Vamos, cómete, tío. Venga, hombre, hijo. Bien, Dani, bien. Bien, Dani. Vamos, que vas a tener tu oportunidad, yo creo. Venga, ven ya, tú otro esfuercillo, macho. Venga, 15 kilometrillos. Lo que queda es un poquito más flojillo. 15 kilómetros para el final. Carponi, el tío, está con ganas, eh. Vamos, Dani. Mira, John, ahí siga aguantando, joder, qué grande es el tío. Tú aguantas por donde puedas, enganchate ahí y ya está, claro. Tampoco te compliques, tío. Vamos, Dani. Vamos, ven ya, te des esfuerzo, chaval. Venga. Va a estar difícil, eh. Pero bueno, venga. No es imposible, no es imposible para nada. Vamos, ahora, bidoncete. Y el último esfuercillo, venga. Vamos, estos metrillos para abajo, hay unos metros. O sea, distancia tenemos. Y aquí estamos con ellos. Venga, cómete, macho. Un poquito más, tío. Un poquito más. Un poquito más, joder. Vamos, Dani. Bueno, Dani está con fuerza, eh. Yo le veo con... Aguantando bastante bien con esta gente. Ay, como se me ha desenganchado totalmente, macho, joder. Venga, pues enchúfate a estos un poquillo porque estás destrozado. Vamos, ¿cómo va, peñad? Hay metros, eh. El pasaje viene fuerte esta gente. Pero venga, tío, que te quedan siete kilómetros. ¿Qué puedes hacer ahí un victorión después de un mogollón de kilómetros escapado? Seis kilometrillos. El último esfuerzo, ya. El último esfuerzo, eh. Hay distancia. A ver si lo conseguimos, tío. Venga, Dani. Tú sigue aquí enganchada esta gente. Bien, Cobo. Es que esto es duro de cojones. Estos vienen muy, muy rápido los cabrones. Venga, Dani. Vamos a ver si puedes hacer algo. Venga, un poquito para arriba. Vamos, peñad. Vamos. Están entrando en los últimos cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Vamos, chaval. Cinco kilómetrillos. El último esfuerzo. Cuatro ya. Vamos, Dani. Venga, esa fuerza. Cojones. Qué joder, Vincenzo. Qué cabrón. Vamos, peñad. Dos minutos y medio. Venga, que te quedan dos rampitas. Venga, que puedes conseguir un premio. Joder. Vamos, Dani. Ataque. Ataque. Que no te sigan estos. Claro. Venga, vamos a probarlo. Vamos, Dani. Que se nos vea algo, tío. Vamos, Dani. Vamos, chaval. Venga. Por lo menos damos la cara. Que sea lo que Dios quiera. Si tampoco hay mucho... Nada, nada. Es que estos van todos aquí enganchados a Vincenzo y nada. Nos estamos fundiendo para nada, tío. Nada, nada. Vamos, peñad. Dos kilómetros. Venga, tío. Está muy fundido, eh. Muy, muy, muy fundidito está. Peñad. Está muy fundido, joder, Vincenzo. Cómo está... Dominando, tío, eh. Está en unas divisiones, jodido. Es que no hay nadie que pueda hacer más de lo que... Que él. Venga, tú síguele. Joder, venga, tío. Síguele. No, pero dicho ti no, joder. Venga. Vamos, vamos. Peñad, que te lo vas a llevar. Que queda una rampita. Vamos, que eres grande. Vamos, que lo has conseguido. Vamos, que te llevas el etapón del giro. Venga, que no te va a pillar. Pon mucho esfuerzo que haga el mariconazo. Uf, que sí te pilla, eh. No te pilla, no te pilla. Enorme. Veñad, enorme. Sí, señor. Sí, señor. Etapón para veñad y chausti. Grande, chaval. Sí, señor. Qué grande eres, tío. Ahí les hemos metido metros, eh. Ahí les hemos metido metros. Yo no digo nada. Pasa que Iván Baso, que era el quinto, ha llegado con nosotros el mamón. Joder. Pero ahí les hemos metido unos metrillos, eh. Joder, qué grande. Veñad, sí, señor. Otra victoria que no es de... Que no es de John. John ha cumplido también esta etapa uno, como siempre. Si es que es un... Este es un gigante de esto. Una leyenda, el jodío. Grandísima victoria de Veñad y chausti. Claro que sí. Y Dani séptimo. A ver si ha conseguido escalar un poquito. La mala noticia, Cobo, que va a salir del top ten, pero bueno. Es lo que hay. No se puede tener todo en esta vida. Ahí estamos. Qué enorme. Qué grande esta victoria de Veñad y chausti. Mira que la hemos criticado, pero el tío, por fin, en la penúltima etapa, ha dado de pecho. Y eso es que estaba empezando para cubrir a Dani Moreno. Y mira, al final el tío ha conseguido llevarse la victoria. Sí, señor. Sí, señor. Enorme, chaval. Ahí estamos. Mira, me ha metido unos segunditos. Hombre, hay 40 segundos, según esto, del Dani Moreno a Racing. No se lo cree nadie, porque era una buena distancia acá, macho. Sexto, Dani Moreno. Bueno, a 2-11. O sea, queda lejillo. Pero bueno, sexto. Oye, contentos. Mira, y Cobo al final décimo. Muy bien. Bueno, sexto, Dani Moreno. No conseguimos llevarle bien de forma a tope. Y al final la conseguimos. ¡Vale, qué grande! ¡Qué leyenda del ciclismo! Yonis Aguirre. Campeón del mayor de la regularidad del Giro de Italia. Sí, señor. Y segundo en la montaña al final. Mira, tercero en Jóvenes. Al final se nos ha metido Talaski también por delante. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, pues hasta aquí la etapa de hoy. Casi se puede decir que es este Giro 2013. Bueno, manera inmejorable de acabarlo, la verdad. Con un victorión de Beñatín Cháusti, escapada de 100 kilómetros. Que vamos, ha coronado como los grandes. Que ya hemos conseguido seis victorias de etapa, el mayor de la regularidad y... Y dar la cara, que era lo importante. Incluso al final lo hemos intentado con Dani. Lo que pasa es que, joder, estaba tan fuerte en Ivali que es imposible escaparse. Pero mira, gracias a ese arreoncillo hemos conseguido abrir un poco de brecha con los demás. Y oye, un sexto que ya lo firmábamos al iniciarlo, la verdad. Mira, Beñata al final ha hecho top 15 también y yo top 20. Vamos, increíble. Yonis Aguirre, top 20. Gigantesco, vamos. Así que nada chicos, que un placer compartir esta etapa con vosotros y todo el Giro. Bueno, ya mañana os lo comentaré. Y nada, os espero en el siguiente vídeo para cerrar este Giro 2013. Muchas gracias por seguirlo como siempre. Y un saludo. A cuidarse. Y un saludo. Y un saludo.